Música Pero vamos en casa de mi madre Nuestros vecinos estaban Me imagino que hasta en los cojones Pero bueno, nunca dijeron nada Y esa fue Una época muy divertida Siempre nos veíamos la botella guino Los porros y venga a tocar, a cantar Canciones que hacíamos en 5 minutos Música Éramos un grupo punk Y lo que hacíamos eran canciones De 3 notas, muy aceleradas Con letras contra el sistema Contra todas aquellas cosas que no nos gustaban Éramos fanáticos de rock and roll Éramos fanáticos de la música De la rebeldía, por decirlo de alguna manera Y la única manera de sentirnos un poco rebeldes Pues es hacer música Con carácter, ¿no? Otra cosa Tocábamos unos volúmenes brutales O sea, yo creo que Éramos unos salvajes Pero absoluto O sea, el Marshall a tope Todos los amplificadores a tope Y aquellos, a veces hay quien pueda Una barbaridad Entonces nos conformamos, ¿no? Con pasarlo bien Y echarle rato Ni más ni menos Lo asumo los abuelos del metal ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Sí? Gracias.